bienvenidos a mi vídeo bienvenidos a ver sea el puto amo y se los sabemos todos bueno a ver vamos a jugar una final kiss tiros libres ya sois a mi equipo mole la portería carlos primer lanzador jose segundo jaime tercero luna merce la cuarta lanzaron la cuanta la cuarta y niebla jose la última bueno vamos a ver ostias esto los hemos ganado ahora no si a estas cascamos tres son unos putos mancos pero bueno no hay que confiar se nos ha tocado ahora mismo la partida delante nos ha tocado no nos jugamos muchas monedas pero bueno nos jugamos nuestro rendimiento vamos a intentar cascarle la porra vamos a encenderlo quente por los lados a ver no tío si es que ese portero es malísimo tío no se para ni nada bueno va a tirar ellos venga mario guau quería hacerle la chilena ahí que es muy difícil para también esto pero bueno me cago en la puta bueno no pasa nada se puede todavía podemos a ver si vacío podemos venga Jorge que es un bestia se tuvo que picar a ver a ver ¿dónde hay ido eso? ¡oh! eso picó a la barrera bien barrera bien vamos a ver si tienen alguna buena para que me haga una para donde no bueno se ha quedado todavía así embobado pero bueno me ha tirado Jaime que fue el único que ha fallado de mi equipo la última vez pero bueno no pasa nada Dios se va a parar bueno no pasa nada vamos Mario sí que mi portero es muy buena así que se va a parar cierto que tenía que haber pegado con el otro palo ese tiro es un flipado ya me ha pillado el truco venga venga porque tengo un salto en la portero venga se ha quedado muy desviado aunque de todos modos de llegar y la puerta mi portero lo veo ablocado venga voy a tirarme voy a bajar voy a intentarlo con el petito y gol otra vez fíjate como si te agrada pitada por una puta tanda de tiros libres eh venga bien bueno ablocar mi portero ya lo tenemos ganado esto venga vamos a ver por la escuadra por la escuadra que paradón que paradón del cabrón este bueno ya está se me ocurrió solo paramos ganado pero bueno el tiro debería no sé como coño ha bajado pero es que esto joder tío a lo mejor se hubiera tirado para arriba no sé si creo que es el exceso vamos a ponerse en salto no creo que salto y más wow me ha fallado y se nos hace ganado eso no no si son males no chavales no no no